Un aplauso fuerte, también especial por los grandes amigos cósmicos, está festejando su aniversario esta noche, nuestra primera serie. Damas y caballeros, un placer estar aquí en Campeche una vez más. Bienvenidos a esta gran fiesta y de esta manera iniciamos esta primera serie musical. Este es el turno de despertar tus sentidos al máximo. Al máximo. La máxima autoridad disco en el sureste mexicano. Ha llegado. Ha llegado. Prepárate. Flash Gordon presenta a DJ Víctor Ventura desde Mérida, Yucatán. Una de las trayectorias más impresionantes en la música mezclada. Prepara tus sentidos porque serán llevados al límite. Música del momento. A partir de estos momentos, los beats pertenecen a DJ Víctor Ventura. Estamos listos para comenzar con ustedes. La máxima autoridad disco en el sureste mexicano. Flash Gordon. Desde Mérida, Yucatán. Comenzamos. Bienvenidos. Así es. Bienvenidos. Una vez más. Saludos a todos, amigos de Campeche. La fiesta bonita. Vamos, que se escuche la bulla. Estamos de fiesta y vamos todos a bailar. Party, rock, party, rock, party, rock, party. Todos en la pista. Ánimo. Vamos, ánimo. Yo, 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 yo. Party, rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party, rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we're gonna make you lose your mind We just wanna see you We just wanna see you Esto se baila con las manos arriba Todos arriba Palmas 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 Y que se ve el ambiente Palmas Si no te encuentras bailando pues hazlo inmediatamente esta vez no vamos a parar hasta que el cuerpo aguante I need no hit this Get up ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ponerle más ritmo a eso. Vem y maca, la vaina rojón, salgas la vaina para un fugón, vamos a hacer armasión. Hoy es un día de sol, alegría de coño, es curtir el verano Venga la galeña rojón, traza la lena para el bujón, ven hacer a mazón Hoy es un día de sol, alegría de coño, es curtir el verano ¡Todo el mundo arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! Y a todos los DJs que nos visitan esta noche, bienvenidos chicos, saludos Para DJ Mayra también que nos visita desde Mérida, saludos a ella Venga la galeña Venga la galeña rojón, traza la lena para el bujón, ven hacer a mazón Ritmo mami Hoy es un día de sol, alegría de coño, es curtir el verano ¡Feliz cumpleaños! Venga la galeña rojón, rojón, rojón Venga la galeña rojón, rojón, rojón Moviendo la cadera Con la mano arriba Vamos señores, palmas Vámonos Y la vueltecita, la vueltecita, vamos Todo mundo Arriba señores Vámonos 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 Las manos van hacia arriba, las manos van hacia arriba. Vamos a mover la cadera. Ritmo tribal. Ritmo tribal. Vete tus labios, vete tu frente, vete tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente. Tantas veces roce mis labios de lado a lado, que arriba abajo toqué tu piel. Y un día te fuiste sin despedirte. Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte. Solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro, vuelte perdido, ahora lo sé. Y un día te fuiste sin despedirte. ¡Vamos! 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 Mujeres celosas, manos arriba y si no que me las señalen! ¿Dónde están las celosas? Y hombres celosos, la vemos esta noche también por allá ¡Vaya chicos! ¿Una qué? ¡Vamos a decir Randy! ¡Tú estás celosa! ¡Ay mami! ¡Tú estás celosa! ¡Ay mami! ¡Tú estás celosa! ¡Qué rico! ¡Mami! ¡Tú estás celosa! ¡Y esta es una buena jubilación! ¡Y otra vez lo volvimos a hacer! ¡DJ Morpheus! ¡Y el pelón del microfón! ¡You know! ¡Tále! ¡Dále mami! ¡Dále mami! ¡Dále! ¡Dále! ¡Y le seguimos con más zapateado papá! ¡Los reyes del tribal! ¡DJ Morpheus! ¡Y el pelón del microfón! ¡You know! ¡Dále! ¡Lo bien pedo también cachondo! ¡No me puedo sin colar! ¡No dejo de ver mujeres por el limpio detrás! ¡Y volteo con la cocina! ¡Pues de cucharita style! ¡Mejor volte por tus amigas que ahora sí les va a tocar! ¡Ay! ¡Y allá hay mami! ¡Tú estás celosa! ¡Mami! ¡Tú estás celosa! ¡Y aquí es donde las mujeres... ¡Mueven la cadera! ¡Vamos! ¡Pura cadera mami! ¡Rico! 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 . . . . . . Oh, 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 oh Oh, 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 oh And when my dreams come true Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!